Bueno, yo voy a ser breve porque no hay que abusar de la tregua esta que nos está dando el tiempo porque decía que iba a llover y mucho, pero también porque tampoco hace falta mucho tiempo para decir lo que está en juego en estas elecciones, creo que ya lo sabemos todos, llevamos una semana de campaña y por si alguien tenía alguna duda, yo creo que ya es una evidencia lo que nos jugamos el 28 de abril y es optar entre dos modelos de país, dos modelos de sociedad, entre dos formas de hacer política también, es decir, entre dos posibilidades de gobierno radicalmente distintas, por no decir radicalmente enfrentadas, o gobierna el Partido Socialista o gobierna la derecha. Y yo ya últimamente digo la extrema derecha porque soy incapaz de distinguirlos a los tres partidos con las cosas que dicen. Yo no les distingo, por eso ayer cuando la Junta Electoral decía eso de que Vox no podía participar en los debates, digo, pues si no les hace falta, ya tienen otros portavoces. El Partido Popular dice exactamente lo mismo que los representantes de Vox, exactamente lo mismo que ellos. Por eso o gobierna el Partido Socialista o gobierna la extrema derecha. Vemos de verdad cuáles son los dos modelos como se ha visto esta semana de campaña. Vamos a ver, el gobierno socialista ha subido las pensiones por encima del IPC y además quiere que el índice de precios sea el índice de revalorización permanente de las pensiones para que ningún jubilado pierda poder adquisitivo. ¿Qué dice el gurú económico del Partido Popular? Bueno, pues que en lugar de hablar de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que hay que hacer como hacen otros países, empezar a pensar cuánto la recortamos, si el 30, el 40 o el 50%. Cuando el partido y el gobierno socialista suben el salario mínimo a 900 euros, la mayor subida de la historia, ellos hablan de decir, no, hay que volverlo a los 850, es decir, a bajarlo por primera vez en la historia. Cuando nosotros hablamos del feminismo, de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, pues nos aparece el Suárez Villana comparando el derecho de las mujeres al aborto con los neandertales que mataban a los hijos después de tenerlo, cosa que es falsa, pero que demuestra muy bien cuál es el pensamiento de esta gente de derechas. O vemos a la Cayetana, al bar de Toledo, el otro día, como desde su atalaya, cuando nosotros, los socialistas, decimos, no es no y solo sí es sí, ¿cómo hablaba del sí, 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 todo el rato? Pero esto lo que viene a demostrar es qué concepto tienen de la igualdad, qué concepto de la lucha contra esa violencia machista. Cuando nosotros hablamos de la memoria histórica y del derecho que existe, a que mucha gente que tiene a sus familiares todavía hoy enterrados en las cunetas, nos vuelve el Suárez Villana a decir que no hay ningún nieto legitimado para reabrir heridas, si se trata de cerrarlas, se trata de que esos nietos puedan honrar a sus familiares con la ley de memoria histórica. Cuando hablamos de cómo sostener el estado del bienestar, ellos nos vienen a decir que quieren bajar los impuestos al 30% ya. Y como no hay recursos para sostener el estado del bienestar, pues nos hablan ya abiertamente y sin ningún pudor de privatizar el sistema educativo y el sistema sanitario y la seguridad ciudadana y el sistema de pensiones. Cuando hablamos, por ejemplo, de una política que necesita moderación en estos tiempos, ellos nos salen con el insulto permanente, como el Juan José Cortés el otro día, diciendo que los socialistas nos sentábamos en la mesa con criminales, asesinos, violadores y pederastas. ¿Dónde está el límite de esta gente? ¿Hay o no hay dos modelos radicalmente diferentes? Pero claro, esto no es una broma, esto no son cuestiones de campaña, es que esta gente que va diciendo estas cosas en esta campaña es la plantilla del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Son los que van a estar allí cuatro años. Esta gente que solo sabe insultar, que solo sabe moverse en el fango, en la política, ¿qué es lo que nos va a proponer en el Congreso de los Diputados? ¿Qué política es esta? ¿Alguien conoce alguna propuesta en positivo de estas derechas? Estos son los fichajes estrella del Partido Popular. Como digo, estos son los que van a querer condicionar la política en el Congreso. Y por eso los socialistas estamos haciendo un llamamiento a la movilización, no solo de la gente de izquierda, no solo de los progresistas de este país, sino de aquellos que están hartos del insulto, de la descalificación, de aquellos que quieren que la política sirva para resolver problemas, de aquellos que entienden que la política también es la mano tendida para el diálogo y para el entendimiento. Esto es lo que tenemos enfrente en estas elecciones. Y por eso los socialistas decimos que si quieres que algo pase, haz que pase. Y si quieres que algo no pase, como esta gente al Congreso de los Diputados, haz que no pase. Y por eso es lo que está en juego en esta campaña y esto es lo que tenemos que hacer posible. Que no pase esta gente, que esta gente no condicione la vida política de nuestro país. Y por eso los socialistas vascos tenemos un solo objetivo en esta campaña. Lo he dicho más veces. Pero nosotros no buscamos condicionar o influir en las políticas en Madrid. No, no, nosotros buscamos ser gobierno. Nosotros buscamos hacer de Pedro Sánchez el presidente del gobierno que siga dirigiendo este país para que sigamos avanzando y para que no retrocedamos 40 años como pretende esa extrema derecha. Ya no sé si capitaneada por Pablo Casado, por Abascal o por quién. Pero extrema derecha que es lo que tenemos que frenar en estas elecciones. Y los socialistas, como siempre, como decía Chema, con la cabeza bien alta, orgullosos de nuestros valores y de nuestros principios, vamos a hacer que esas urnas, el 28 de abril, se llenen de puños y de rosas para la convivencia, para la tolerancia, para la integración, para hacer un país para todos y para todas. Ese es nuestro objetivo y es lo que vamos a conseguir. Es que ricasco.